Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué están? Bienvenidos, un gusto saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ya listos, listas, para iniciar una jornada más, ¿verdad? Estamos pues prácticamente a la mitad de la semana, el tiempo pues va avanzando, es un factor, ¿verdad? El cual no lo podemos detener y pues vamos avanzando un poco más, ¿verdad? En lo que es la temática relacionada a esta capacitación, a este webinar y pues vamos avanzando en todo caso. Bien, vamos a pasar listas en este momento para dar inicio. Ahí les compartí en el grupo el archivo que vamos a utilizar y además de ello, ¿verdad? También vamos a, es un archivo complementario, ¿verdad? Para hacer siempre pues o reforzar los temas que hemos estado trabajando y este, vamos a utilizar también el mismo archivo que trabajamos el día de ayer, la hoja práctica, porque nos vamos a enfocar en la hoja de cálculo serie de rellenos, que es el tema pues que nos corresponde para esta jornada. Bien, voy a pasar lista en este momento, Arnulfo Franco. ¿Es César Mauricio? Presente. ¿Duglas? ¿Érica Mercedes? ¿Fernando Antonio? Flor de María. ¿Gricelda Guadalupe? Presente. ¿Harris Remberto? ¿Jéssica Yamilet? Presente. ¿Julio César? Presente. María Magdalena. Presente. ¿Marlen Lisset? Presente. ¿Olimpia Abigail? Presente. ¿Sonia Evelyn Monroy? Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Sonia Maribel? ¿Sonia Maribel? ¿Desenia Azucena? Presente. ¿Sonia Elizabeth Parada? Bien, vamos a revisar entonces el objetivo para esta jornada, ¿verdad? Está bastante sencillo, es una herramienta pues bastante bonita que inclusive, ¿verdad? En un par de ejercicios al inicio de la capacitación pues lo estuvimos tratando. Así es que parte de ello pues lo vamos a recordar y vamos a profundizar un poco más, ¿verdad? En lo que es la temática relacionada, ¿verdad? A la serie, a la serie de datos, serie de relleno de datos, ¿verdad? Estamos pues prácticamente en la sesión, perdón, en la sesión número 13, ¿verdad? Y pues el tema o el objetivo, ¿verdad? Para esta jornada son la serie de relleno, serie de datos, ¿sí? Y copiar información de la cual pues lleva una secuencia en todo caso. Ya la hemos utilizado, ¿verdad? En algunos, en algunos, en algunas acciones que hemos aplicado, ¿verdad? A los rangos y pues vamos a ver su respectiva configuración, ¿verdad? Porque muchas veces lo que es la parte del autorrelleno no siempre se activa dentro de una hoja de cálculo. Hay aspectos que no llevan una secuencia. Por ejemplo, yo tengo una tabla de datos y quiero generar las letras del alfabeto. En algunas ocasiones puede estar ya configurada la serie de rellenos y en otras no, ¿verdad? Ok, está bien, Sonia. Gracias por informarme. Le asigno la asistencia. Ya se la voy a asignar. Entonces, este, vamos a ver, ¿verdad? Específicamente cómo se configura esta herramienta. Dice de que el objetivo, ¿verdad? De esta jornada, ¿verdad? De esta hora es pues que ustedes conozcan, que ustedes identifiquen, ¿verdad? La herramienta para utilizar series propias, ¿verdad? Series propias que tiene Microsoft Excel y al mismo tiempo pues cómo personalizarla. Era lo que estaba mencionando, ¿verdad? Hay algunas series de rellenos de datos que no están dentro de Microsoft Excel. Hay algunas series que nosotros pues debemos de personalizarlas, debemos de asignarlas a la configuración principal de Excel para que al momento que nosotros las necesitemos, estas estén activas y se realice correctamente la serie de rellenos. Y esto pues más que todo para la construcción de bases de datos, para el relleno de tablas, ¿verdad? Porque si esto pues nos puede permitir ahorrarnos tiempo en la escritura de cierta información, pues por qué no configurarlo antes, ¿verdad? Siempre es importante que nosotros pues al momento que administramos una base de datos, automatizar nuestro tiempo pues para poder lograr un trabajo pues un poco más efectivo. En el caso de las series de relleno, ¿verdad? Existen diversas maneras de poder hacer un auto relleno. El más común, el más efectivo, el que más nosotros pues tendemos a realizar al momento de rellenar información en un rango de celda es el numérico. Es este, ¿verdad? La serie de relleno de números, donde nosotros pues podemos ir rellenando de uno en uno, de dos en dos, o de tres en tres, o de una cifra un poco más específica, digamos de decena en decena, de centena en centena, etcétera, ¿verdad? O de millares en millares, pues nosotros especificamos el valor al cual queremos iniciar el auto relleno y pues podemos también escribir el número al cual queremos que haga una continuidad. Los días de la semana, ¿verdad? Que son base a siete o también, ¿verdad? Los días hábiles que serían en base cinco. Porque a veces se da el caso que nosotros auto rellenamos los días de la semana, comenzamos con lunes, realizamos el auto relleno y pues solamente hace la secuencia en base a domingo y luego pues termina en sábado, ¿ya? Pero yo pudiese iniciar, la verdad, que la configuración sea a partir de los días hábiles de lunes a viernes, ¿verdad? Poder establecerlo, poder configurarlo. De la misma manera los meses del año. Ahora bien, a veces nos hemos encontrado con este tema cuando hablamos acerca de los días o los meses del año, que también dependiendo de nuestra versión del programa, del idioma que tenga Excel, así nos van a aparecer los días de la semana o los meses del año. Porque a veces se da el caso que nosotros escribimos lunes y realizamos el proceso del auto relleno y no nos aparece la continuidad. Entonces tenemos que escribirlo, en todo caso, en inglés. Si así pues lo estamos trabajando ahora, pero de la misma manera como menciono, podemos también hacer la configuración, ¿verdad? Para poder trabajarlo en español, no cambiar el idioma del programa, sino que cambiar el idioma o cambiar la serie a español, pero configurarla o personalizarla a nuestro criterio. Los, la serie de relleno de fechas, ¿verdad? Que puede ser consecutivo, de 15 días, días de la semana, meses, en 5 días o en 8 días, si lo quisiéramos. Bueno, también podríamos crear series de relleno para valores monetarios, para horas, ¿verdad? Para periodos, sí, periodo 1, periodo 2, periodo 3, etcétera. Muy bien, voy a dejar de compartir un momentito y pues vamos al ejercicio. Me gustaría pues que activen el archivo, la hoja práctica. que se los compartí desde el día lunes, me parece, es esta, la base de datos, donde trabajamos con los formularios el día de ayer y ahora pues con la serie de datos. Este pues, este archivo ya lo tiene. Bien, voy a insertar un par de filas, 1, 2, 3, clic derecho, insertar. Aquí pues simplemente me ubico en el encabezado de la fila, mire acá donde está el número 1, clic 1 y auto, y selecciono hacia abajo. 1, 2, 3, clic derecho, insertar. Ahí generamos un poco más de espacio. Y pues voy a colocar un texto artístico para que se vea bonita la tabla. Insertar, al lado derecho, Word Art. Seleccione, ¿verdad?, el estilo o gráfico de su agrado. Vamos a poner acá. Serie B, relleno. Si gusta, achiquite la letra. Achiquitamos un poquito. Para dejarlo más o menos ahí. Ya después lo estiramos un poquito, ¿verdad?, para ver cómo nos queda. Ya acorde a la forma en la que vamos a realizar los rellenos. Si alguien tiene una dificultad de cómo es el gráfico, me dicen, ¿verdad? Nos subimos acá a insertar, Word Art, selecciona el estilo de gráfico, escribimos el tema y achiquitamos la letra, porque si lo dejamos así como está, como que no nos cabe en el espacio que hemos dejado. Ahí ustedes achiquitan el texto. Bien, ¿lo tienen? Ya lo completamos. Buenas noches. Disculpe, esa es la hoja práctica, ¿verdad? Sí, la de la que venimos trabajando desde el día lunes. Ah, vaya. Sí, porque como tengo dos, una que se compartió ayer, ¿verdad? Sí, sí, esa fue la de los filtros, sí, la que se compartió ayer, pero esta es la que venimos trabajando desde el día lunes. Vaya. Me corrigen si no se los compartí desde el día lunes, me parece este archivo, o desde ayer, no sé, ahí me corrigen ustedes. Pero sí ya lo tienen, si no me dice y se lo vuelvo a enviar. No, solamente para ubicarme bien. Gracias. Sí, y de ahí el otro que les acabo de compartir. Ok, ¿lo tenemos? Bien, en el caso de la serie numérica, ¿verdad? Nosotros podemos trabajar las series, pues, de manera horizontal o de manera vertical. En este caso, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí a partir en la celda B5 para iniciar una serie numérica. Vamos a escribir dos, enter, ¿sí? Y, pues, me voy a ubicar en la celda C5 para escribir el número al cual va a continuar. Vamos a colocar cinco y veamos, pues, qué sucede. Si yo selecciono ambas, ambas celdas para darle una continuidad a esto, para hacer una serie, ¿sí? Si usted se fija, ¿verdad? Es como que toma el valor al cual debería, ¿verdad? En este caso yo inicie con dos, luego a cinco. El intervalo entre dos, tres, cuatro, cinco son tres, ¿ya? Entonces, son tres saltos los que él va a realizar para darle continuidad al siguiente valor numérico. Que, pues, para ellos sería once, tal y como se está creando. Entonces, aquí en este tipo de relleno, en este tipo de serie de relleno, ¿verdad? Porque nosotros lo estamos trabajando con la herramienta de autorrelleno, ubicándome en la esquina inferior derecha. Pero, para que ese resultado sea efectivo, yo debo de iniciar con un valor y especificar el siguiente valor numérico al cual le damos la continuidad. El puntero del mouse en la esquina inferior derecha de una celda o de un rango, en todo caso, ya lo habíamos trabajado anteriormente, ¿verdad? Acá hemos mencionado en diversas ocasiones que el puntero del mouse tiende a cambiar de diversas maneras dependiendo de la forma, dependiendo de la manera en la cual yo muevo el puntero del mouse sobre la hoja de cálculo, sobre una celda, sobre un rango específico o inclusive entre columnas o entre filas, ¿sí? Vea que me cambia entre una fila y otra, el puntero cambia entre una columna y otra, el puntero cambia al ubicarme sobre una celda y también cambia al ubicarme sobre un rango, ¿sí? Entonces, esto, pues, lo hemos venido mencionando varias veces y son aspectos muy básicos, ¿verdad? Que vamos a irlos dominando poco a poco, ¿verdad? Esto con la práctica, pues, se va dominando, se va aprendiendo mucho mejor. Pero ya a este tiempo, pues, lo hemos practicado varias veces. Entonces, como mencionaba, en este primer ejemplo de una serie de relleno, porque yo he comenzado con un valor inicial y he continuado colocando un valor específico al cual va a ir rellenando acorde, yo vaya moviendo el puntero del mouse o haciendo la serie de relleno de forma horizontal. No necesariamente, pues, va a ser siempre horizontal. Usted lo puede trabajar de manera vertical para ir complementando. Esto es en el caso de la serie numérica, ¿sí? Ahora, si yo quiero una secuencia de forma, en una unidad específicamente, colocamos uno, ¿sí? Y si me ubico en la esquina inferior derecha, auto relleno, mire, pero ahí se hizo uno, 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 uno. Exacto. Entonces, si usted observa acá, teniendo seleccionado el rango, en la esquina inferior derecha, aquí podemos observar las opciones de auto relleno. Las opciones de auto relleno, ¿verdad? Hace referencia a series de rellenos, a rellenar solo con formatos o a rellenar sin formatos. Aquí hay varios aspectos que yo puedo tomar en cuenta, ¿sí? Si usted se fija, la celda que tenía uno no tiene ningún formato, no tiene color, no tiene bordes. Entonces, voy a borrar esto y vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo borré. Voy a colocarle acá una negrita, le voy a poner acá un color de relleno, lo voy a centrar y le voy a poner bordes, borde grueso. Entonces, acá me ha quedado el resultado de esta manera, le voy a poner color, ahí está. Entonces, ahí tiene. Ahí hemos aplicado formato. Sí, le puse color de relleno, color a la letra, borde, etc. Entonces, tiene un formato. Entonces, si yo me ubico en la esquina inferior derecha y realizo el proceso de auto relleno, mire, pero ya ha copiado uno, uno, uno. Entonces, acá si yo le indico, ¿qué quiere realizar? Quiero una serie de relleno, pero quiero rellenar sin formato. Aquí hizo el relleno, ¿verdad? Estaba copiando el mismo contenido, uno, 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 uno. Pero, vea, no me copió el formato, porque yo le especifique, ¿verdad? Un llenado sin formato. Sin formato, ¿verdad? Me refiero a los aspectos de fuente de celda que le he aplicado, colores y todo eso. Entonces, es porque estoy especificando, ¿verdad? Dentro de las opciones de relleno. Voy a volver a realizarlo acá, voy a copiar este mismo. Bien, voy a hacer acá el auto fill, auto relleno nuevamente. Voy a indicarle acá. Sí, le voy a decir serie de relleno. Serie de relleno. Aquí sí, mire, ya automáticamente, pues, porque yo solamente le he especificado una serie de relleno, tomando en cuenta los colores de, color de fuente, bordes y color de relleno. Bien. No sé si hay dudas o inquietudes. Mire, y es válido en caso de que yo tenga un valor decimal. Claro que sí, ¿verdad? Da 0.25. Ahí lo tengo. Si yo acá, pues, me ubico en la esquina inferior derecha. Hago el auto relleno. Nuevamente me voy a las opciones. Y le indico serie de relleno. Ojo, aquí en este caso, la serie de relleno solamente hace la secuencia unitaria. La serie de relleno. Vea de que si usted quisiera que después continuara con 0.50 o con 0.75, 1, 1.25, 1.50, etc. Sí tendríamos que especificarlo. Tanto colocando el valor inicial como el valor al cual va a continuar. 0.25. Y aquí, pues, yo deseo que vaya con 0.50. Veamos qué es lo que hace. Ah, le voy a agregar el decimal. Uy, no. Así. Está 0.50 y realizo el auto relleno. Aquí sí me lo hace, miren. Ahora bien, si usted observa en este tipo de auto relleno, no hago uso, miren, no hago uso, pues, de lo que son las opciones de relleno. Pero sí, se activan. Sí, se activan. Y aquí me está seleccionando serie de relleno. Sí se realiza una serie de relleno. Pero se toma en cuenta la secuencia que va a ir realizando esa serie de relleno. Sí la toma en cuenta. Bien, no sé si hay dudas o hay inquietudes. Luego, si usted se fija, en esta otra opción, pues, no sé, activa las que acabamos de revisar, ¿verdad? O sea, copiar celdas, serie de relleno, rellenar formato solo o rellenar sin formatos. Bien, dudas o inquietudes. Entonces, vamos a la de días, ¿verdad? Vamos a irnos a la parte de días. Voy a irnos acá, a días. Entonces, iniciamos, pues, con lunes, que sería, pues, un día hábil. Y, pues, voy completando martes, miércoles, jueves, viernes. Bien, aquí, porque yo ya tengo creada la serie, ¿sí? Ya la tengo creada. Si en alguno, alguno de ustedes tenga o tiene, pues, la versión en inglés de Microsoft Excel, debemos de escribir los días de la semana en inglés, ¿verdad? Si así, pues, lo tuviesen. Ahora, ¿cómo lo configuro, verdad? ¿Cómo configuro esa parte? O si a mí me pidieran, miren, Denise, hay que hacer un cronograma colocándolo en los días de la semana, pero tenemos que hacer en inglés, ¿verdad? Bueno, o lo escribo, me lo busco, ¿cuáles son, verdad? Y lo hago de manera, escribiéndolo, ¿verdad? Uno a uno. O lo puedo escribir de esta manera, ¿verdad? Veamos. Ahí está. En mi caso, aquí sí me salen porque ya los tengo configurados. No sé si a ustedes les aparece. ¿Me confirman si sí se les aparece escribiendo solo MOND y luego realizar el autorrelleno? ¿Me confirman, por favor? Sí. ¿Sí, César? Y si los escriben completo. Sí, licenciada. ¿Y si los escriben completo MOND? ¿Y? En mi caso sí también. Sí, licenciado. Aparece. Ah, ok. Ok, bien. Vamos a ver entonces dónde es que está configurado esto. O si en un dado caso también quisiéramos los días de la semana abreviados. Por ejemplo, LUM. Aquí sí me aparecen a mí. Chequen ustedes, por favor. LUM y lo ponemos con puntito. LUM con puntito y luego autorrellena. ¿Les aparece? ¿Les aparece? Sí, aparece. Veamos. ¿Qué parece? No sé los demás. Sonia, acá por el chat me dice que sí, Sonia Elizabeth. No sé los demás. Sí, aparece todo. Sí, aparece. Sí, aparece. Esto nosotros lo vamos a encontrar acá en el menú archivo, opciones. Menú archivo, opciones. O en un dado caso, usted quisiera realizar una lista, ¿verdad? O un autorrelleno, pues de forma personalizada. Nos vamos a ir a avanzadas. Vamos a buscar la avanzada. Bajamos. Bajamos. Vamos a ver, por acá tiene que estar. Acá. Mostrar opciones para esta hoja en series de relleno. Aquí está. Miren las series de relleno. Permítanme. Vamos a ver. Aquí está. Cree listas, ¿verdad? Con criterios de ordenación y secuencia de rellenos. Acá en el botoncito que dice modificar listas personalizadas, ¿sí? Tenemos ya algunas creadas. Mire, los días de la semana, ¿verdad? Estas han sido creadas, ¿verdad? Nosotros pues las elaboramos. Don licenciada, dijo que nos fuéramos a mostrar opciones para esta hoja, ¿verdad? Lo voy a volver a hacer acá. En opciones avanzadas. Ajá. Y luego bajamos acá. Serie de rellenos, de donde estamos ahorita. Más abajito dice, cree listas con criterios, que es la opción. Y hacemos un clic en modificar listas personalizadas. Modificar listas personalizadas. Pregunto, ¿tienen creada la lista del alfabeto, las letras del alfabeto, el abecedario? ¿Les aparece a ustedes? En mi caso no, Denise, no la tiene. A mí tampoco, no, no me aparece. Muy bien, ok, entiendo. Veamos. Tampoco lo tengo yo. Tampoco, va. Veamos lo siguiente. ¿Qué sucede en este caso? Aquí ya vimos que los días de la semana es porque los tenemos configurados. Y vi de que hay algunos, pues mencionaron que lo tienen tanto en inglés como en el español, completo y abreviado. Va, lo tienen. Veamos ahora con los meses del año. Cuéntenme si tienen los meses del año. Coloco enero, febrero, marzo, abril. Mayo. ¿Lo tienen los meses del año? Aquí voy escribiendo el primero y luego se lo voy autoyenando. Sí, se aparece. Sí, aparece. Sí. Muy bien. Veamos ahora por acá. Coloquemos A. Veamos, a ver si les funciona este. A, B, C, D, E, F, G. Lo voy a dejar hasta G. Ahora en minúscula. ¿Les aparece? ¿Les aparece? Bien, acá me dicen algunos que no están. Erika, ¿le aparece en don Tito? Sí, a mí no me aparece, licenciada. No le aparece. Le copia. No, no me aparece. La misma letra. Muy bien. Entonces vamos a hacer la configuración de esta. Entonces cuando no se realice la secuencia de una C, a la cual ustedes consideren, en verdad, utilizarla para una base de datos o para llenar algunas, para un cronograma, por ejemplo, o porque necesitan, en verdad, hacer una continuidad y no estarlo escribiendo. Entonces si es algo que se va a estar utilizando, la puede configurar a través de inicio, opciones, avanzadas, es avanzadas. Bajamos acá en serie de rellenos, modificar lista, modificar listas personalizadas. Hacemos un clic acá, en entrada de listas, y escribe la lista a la cual pues vamos a grabar. A, A, B, C, D, E, F. Puede ir presionando Enter. Vaya creándola, por favor. Creamos en este momento las minúsculas. Haga las minúsculas. F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Una vez, pues, las creamos, creamos las entradas, hacemos un clic en el botón agregar. Agregar. Bien. Ahora cree, por favor, las mayúsculas. Cree, por favor, las mayúsculas. Bien, lo tienen. Bueno, una vez lo tenga, hace clic en el botón agregar y se va a generar, perdón, se va a agregar al cuadro de las listas personalizadas. Sí, se va a agregar a este. Si usted desea eliminar alguna de ellas, pues, selecciona y hace clic en el botón eliminar. Hacemos clic en el botón agregar, aceptar. Ahora verifique a este nuevo botón, pero también hacemos aceptar a la ventana. Hágalo, por favor, coloque la mayúscula de las letras del alfabeto, autorrellene hacia la derecha, haga clic, escriba, perdón, la A minúscula del alfabeto y autorrellene. Hágalo, por favor. Me comenta el resultado, si les funcionó. Ah, sí me funciona, licenciada. María. También a mí me funcionó. Ok. Hola, licenciada. Allí me he quedado y después de avanzadas, ¿cuáles son las opciones? Ahorita, estábamos contestándoles ahí en el chat, y inicio, acá en información, ¿verdad? Acá en la cinta de opciones del menú archivo, opciones, y acá nos vamos a avanzadas. En avanzadas vamos a bajar y vamos a seleccionar acá, opciones de relleno, opciones de relleno. Luego acá, si ustedes observan, en las opciones de relleno, está activado, tanto para mostrarlo en el área de filas como en el área de columnas. Ya, en el área de filas como en el área de columnas. Luego bajamos y aquí, miren, modificar listas personalizadas. Cheque, por favor. Bueno, muy bien, les funcionó. César, me parece, me estaba escribiendo. Me mencionó que no había encontrado la herramienta, ahora sí. Bien, sí, ya la encontré. ¿Ya las agregó, las mayúsculas y las minúsculas? Sí. Ok, ya hizo la verificación acá en las celdas para ver que si funciona tanto el autorrelleno, debe de funcionar tanto de manera horizontal como de manera vertical, ¿verdad? Sí, todo bien. Gracias. Vean de que en el caso de esta temática es bastante sencillo, ¿verdad? No es muy complicado, ¿verdad? Generar pues lo que son series. Y esto a las finales pues nos puede servir para la creación de un cronograma en el caso de hacer uso de una serie de días de la semana o de los meses del año, ¿verdad? Para crear horarios, un horario de clases, un horario de trabajo, un horario de turno. Son datos, ¿verdad? Bastante prácticos porque nos permiten pues optimizar nuestro tiempo y no estar escribiendo pues enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera. Y pues simplemente realizar el autorrelleno en todo caso. Bien, y luego teníamos por acá otro que decía horas, ¿verdad? De la misma manera pues nosotros escribimos una hora en sí, dos, dos, perdón, dos, dos puntos cero, cero. Pero le voy a aplicar un formato de hora, ¿verdad? No sé si a ustedes les apareció de esta manera de una sola vez. Si no, pues vea o verifique el tipo de formato, que sea un formato de hora. Verifíquelo, por favor. De la misma manera pues aquí podemos realizar el autorrelleno hacia la derecha. Ya, y pues se va generando, se va realizando pues la secuencia, en todo caso pues de las horas. Si yo quiero también colocar tres, dos puntos, quince, si hago el relleno, cuatro, quince, cinco, quince, seis, quince, siete, quince, ocho, quince. Ya. Bien, no sé si hay dudas o inquietudes, señores. ¿Preguntas, preguntas? Solamente preguntar, ya hice con ustedes un calendario. Hicimos el ejercicio de calendario con ustedes, ¿verdad que no? No. Ok, vámonos entonces para hacer una práctica de esto. Vámonos a la última, después de validación. Ya le vamos a poner triste porque no fue con nosotros. No, no, porque ahorita lo vamos a hacer. Bien. Clica acá en el signo más. Y cambiele nombre, colócale calendario, calendario. Bien, vamos, estamos en el mes de abril. Lo voy a, para hacerlo un poco más rapidito, ¿verdad? Por el tiempo. E insertar, para que lo haga bonito y le vamos a poner mes, abril. Mes, abril. Que no quede, que quede pues grandecito, ¿verdad? Vistoso, colorido. Y ahí usted pues le cambia los, el relleno que más le guste. Bien. Vamos en el mes de abril. Inicia con, vamos a colocar domingo. Domingo, enter. Y aquí aplíqueme, por favor, el autorrelleno, ¿verdad? No voy a poner ahí lunes y lo voy a estar escribiendo. No. Sábado, ahí. A este texto, cámbiale, por favor, el tamaño de la fuente. Lo vamos a hacer grande. Tamaño 24. Para que se vea vistoso. Tamaño 24. Sí, aquí pues usted va adecuando los, el ancho de las columnas. Aquí pues usted aplica su creatividad para que le quede vistoso. Eso va un poquitito más. O lo vamos a unificar, mejor. Vamos a unificarlo. Teniéndolo seleccionado, nos vamos a formato ancho de columna. Formato ancho de columna. Pongámosle unos 20, vamos a ver. Sí, 20. No, quizás muy ancho, porque le vamos a poner imágenes. Ancho de columna, póngámosle 15. No, no lo supe calcular. Quizás son unos 18. Ay, 18. Centrémoslo. Y aquí ustedes pues le aplican un diseño. Un diseño que les guste. Bien. Y acá pues aumentamos el objeto del título. Bien, abril comenzó el sábado 1. Entonces colocamos 1. Luego continuamos domingo 2 y auto-fill, mire. Auto-rellene. Sí, recuerde. Opciones de relleno, serie de relleno. Esta. Si aquí usted lo baja, mire, va a suceder esto. Y no, ¿verdad? Entonces aquí sí es obligatorio, en todo caso, irnos a la siguiente fila y de forma manual pues colocar el número al cual debe de iniciar. Porque podríamos decir, bueno, mejor lo auto-relleno hacia abajo. Pero si usted observa, esa acción sí Excel no la realiza. ¿Verdad? Sí me lo está haciendo en forma de fila, en forma horizontal. Pero ya de manera columnar, no. Tengo que darle la secuencia en la siguiente fila. Por eso es que solamente a partir de aquí lo voy a auto-rellenar, ¿verdad? De forma horizontal. De una sola vez le vamos a cambiar el tamaño a la fuente. De 24. Ah, y este también, el 1. 24. Acá comenzamos entonces con 9. Recuerden que podemos utilizar la brochita, la brochita de copiar formato. Ahí está. Y auto-relleno. Miren. Serie, serie de relleno. Vea, ahí va y lleva la secuencia. Seguimos con 16. Voy a copiar el formato, la brochita y hago clic acá. Auto-relleno. Serie de relleno. Este me llega a 20. Hasta 30 llega. En abril. Ajá. 22. 23. Auto-relleno. Me da auto-relleno. Y aquí pues usted completa serie de relleno. 30. Ahora, en este caso, para que no nos quede vacío, vamos a colocar, bueno, fue en domingo. Aquí porque se ve en el calendario, 26. Después de domingo, 26. Y voy a hacerle esto. Auto-fill también, ¿verdad? Serie de relleno. Ajá, 31. Sí, fue viernes 31. Entonces, a este le vamos a poner un color como un tono gris. Así más o menos como se ve en los calendarios, ¿verdad? En algunos sí aparecen. Cuando es del siguiente mes sí aparecen, pero se muestran pues en un tono gris. Y siempre pues el tamaño. Se me olvidó cambiarle antes. 20. 24. Vale, miren, ya le vamos dando la forma. Espero que los de ustedes pues estén quedando bonitos también. Aplíquenle un formato que ustedes deseen. Y vamos ahora con las lunas. Vamos con las lunas y las imágenes. Vamos a ponerles imágenes alusivas a la semana mayor, ¿verdad? Vamos a ponérselas. Si alguno pues no desea ponérselas, ¿verdad? Por sus creencias, pues no hay ningún problema, ¿verdad? No hay problema. Pero le podemos poner ahí, ¿verdad? Algunas imágenes. O si alguien pues le quiere poner el cumpleaños de alguna persona especial, lo puede hacer, ¿verdad? Bueno, o también tomemos en cuenta las festividades. Por ejemplo, el 26 de abril, que es el Día de la Secretaria, podemos buscar una imagen alusiva. El 27, que es el Día del Diseñador Gráfico. Bueno, así me lo marca aquí mi calendario. El Domingo de Resurrección, ¿verdad? Podemos ponerle ahí una imagen. Vamos a colocarla. Vaya, mire, pero fíjense que aquí no me van a caber. Tengo la luna llena, que es el 6 de abril. Fue el 6 de abril. Entonces, el día jueves. Aquí vamos a poner una lunita. Mire, insertar formas. Vamos a ponerle acá un círculo, una elipse. Bien, vamos a ponerle acá la autoforma. Y la vamos a llenar de color negro. Para que se vea así como iluminado. Mire, efectos. Iluminado. Y aquí usted le pone así una lucecita. Aunque no se ve mucho. Vamos a ver otra vez. Efecto. Iluminado. Vamos a ver, ¿está roja? Ahí está. Mire, ¿se podría cambiar el alto de las filas? Claro que sí. Mire, en mi caso, a partir de la fila 9, 10, 11, 12, hasta acá. Voy a cambiar, voy a unificar el alto de la fila. Vamos a ponerle acá en formato. Alto. Tiene 30 de alto. Vamos a ponerle 40, a ver cómo nos queda. 40, aquí al ojo, ¿verdad? 40, bueno. Y aquí a chiquita un poquitito para darle a otra forma. Ya. Vamos a ver, ¿qué otra luna? El 27, que es cuarto creciente. 27 de abril. Cuarto creciente. Insertar. Aquí sí creo que hay una lunita del cuarto creciente. Esta, mire. Va, mire. Efectos. Iluminado. Aquí se le pone. Cuarto creciente. Si le quiere, pues, cambiar el color. No puede. No la puede cambiar. Vamos a ver otra vez. Efectos. Iluminado. Ahí está. Aunque el cuarto creciente, bueno, según mi calendario, tendría que ser el fondo negro y la luna blanca. Sería esta misma. La voy a copiar. Control C, Control V. La voy a colocar aquí. Y voy a poner la otra encima. Perdón, debajo. Clic derecho. Oh, no. Acá. Mire. Enviar atrás. Miren, si voy muy rápido, me dicen. En algún punto, por favor, deténganme. Si consideran que voy haciendo muy, voy muy rápido con los dibujos, me lo dicen. Y esta, pues, es mía blanca. Ahí. Bueno, me estoy basando, ¿verdad? Por la figura del calendario que yo tengo acá. Ahí. Tenemos que irle cambiando. Bien, si aquí, ¿por qué queremos cambiarle el color? Voy a hacer. Aquí, porque yo le estoy cambiando, ¿verdad? Si lo quieres hacer diferente, hágalo. De igual manera, con los bordes, ¿verdad? Número o formato de celda. Mire, borde. Le voy a poner un borde doble. Arriba y abajo. Aquí usted personalícelo a su gusto. No necesariamente, pues, va a ser idem al mío, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Cada uno de ustedes, pues, tiene su propia creatividad e imaginación y, pues, lo puede hacer. Vamos a ver qué otro. Ah, vamos a hacer el domingo de resurrección. Para insertar, pues, la imagen. Insertar. En mi caso, lo voy a hacer como imagen en línea, ¿verdad? Imágenes en línea. Y acá voy a poner el nombre de la imagen que necesito. Le vamos a poner domingo de resurrección. Domingo de resurrección. Aquí usted, pues, elige la imagen que le guste. Insertar. O si no la quiere hacer de eso. Te puede resaltar, como le digo, un festivo, ¿verdad? El día de la secretaria. Que sería domingo nueve acá. Ahí está. En pequeño. Y queremos también hacer, ¿verdad? El domingo de ramos, ¿verdad? Destacar la semana mayor, pues, de igual manera. Insertar. Imágenes en línea. Bueno. Domingo de ramos. Acá, pues, usted busca la imagen que le agrade. Ahí está. Y luego, pues, ya, Jueves Santo, Viernes Santo, etcétera. El día de la secretaria. Nos lo vamos a dejar a un lado. Vamos a poner esto. Y lo ponemos acá, el 26 de abril. Miren, ya. Y, pues, cada uno de ustedes, pues, le pone su toque especial. Aplicamos, pues, serie de relleno, aplicamos autoformas, algunos gráficos, imágenes. Nos faltó algo, otra lunita, la luna nueva, que es el 20 de abril. Vamos a ponerle esta misma, la voy a copiar. Control-C, control-V, 20 de abril. Lo único que esta luna nueva es blanca. Ahí. Ajá. Una nueva. Bien. ¿Dudas o inquietudes? ¿Juesto? ¿Jésica? No, ahí estamos bien. Estoy bien afonada poniendo las imágenes. Ah, va, está bien. Don Tito, ¿alguna pregunta? ¿Érica? No, ahorita estamos bien aquí. Por el momento bien. Están ocupados con las imágenes. Sí. Ah, vaya, están entretenidos, vaya. Sí, aquí me faltó, pues, como les digo, si completan la semana mayor, pues, fuera bueno. Jueves, santo, viernes, el cuarto menguante, que fue el 13 de abril. Ese sería lo contrario, sería este mismo. Lo voy a copiar, control-C, control-V, 13, y se lo voy a poner por aquí, por el ancho. Lo único que la luna es al contrario. Es esta lunita, voy a aumentar acá el zoom, esta lunita y la paso para acá. Este es el cuarto menguante. Ahí está. Ahí está. Ahí, pues, ustedes le aplican su creatividad, ¿verdad? Y quizás para que no, bueno, el próximo se va a ver muy saturado si agregamos los días de la semana. Acá. Sí, ya sería aquí uno. ¿Verdad? Y autorrelleno hasta acá. Para rellenar. Pero y aquí estos serían en tono gris, ¿verdad? Estos mismos. Copio el formato y lo pego. Así, pues, ya queda rellenado, pero en tono gris para establecer, pues, que son los días del mes anterior y del próximo. Y acá, pues, modificamos el formato de relleno, el borde. Ahí está. Si no le quieren poner, pues, cuadrícula, no hay problema. Ahí ustedes, pues, lo personalizan para que les quede bonito. O si le quieren también poner un efecto de relleno, ¿verdad? Al título, a los títulos. Acá en relleno, efectos. Y le pueden poner acá un color. Ya queda diferente. Bien, solamente voy a volver a pasar lista, porque algunos no contestaron, o tal vez quizás no se habían incorporado. Don Arnulfo. No sé si ya se incorporó. Presente, presente. Como no, está caer en un brazo. Ah, va. Ah, ¿Duglas? Presente. Ah, va. Erika. Presente. Bien, Fernando. Flor de María. Flor de María. Eh, Harris. Sonia Maribel. Presente. Presente. Gracias, don Tito, que sí lo escuché por ahí. Sonia Elizabeth. Aquí le pongo el... Va, muy bien. No sé si alguien quiere compartir para que lo pueda ver. Ah, sí, Sonia, ya le puse. Voy a dejar de compartirlo. Me imagino, pues, que ya captaron, pues, la idea, ¿verdad? Si quieren poner otro festivo, algún cumpleaños de algún familiar, pues, lo pueden poner. Completar los gráficos para la semana mayor. Voy a dejar de compartirlo por si alguien, pues, lo quiere... Eh... Quiere compartirlo en pantalla para ver cómo lo llevan, aunque no lo hayan terminado. Si todavía lo están trabajando, pues, y lo quieren compartir para verlo. Como soy desde el teléfono, pero ahí le mandé una captura de pantalla para que vea. Ah, sí, estoy viendo uno. Ah, muy bien, Jessica. Ajá. Ok. Le cambian nombre a la hoja de cálculo. Le ponen calendario. Y le cambian color a la... A la etiqueta también. Ajá. Muy bien. Aquí estoy viendo la de Yesenia. Ajá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, aquí estoy viendo ya otros. Ah, ok. Yesenia. Sí, estoy viendo la otra... La otra ventana, la otra hoja de cálculo que se trabaja. Bien, tomemos en cuenta que previo a esta temática está el laboratorio, ¿verdad? Si es que revisen el laboratorio número 7, que es el que está, ¿verdad? Previo a esta temática que estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Y, pues, de esa manera van a ir ustedes, pues, avanzando. Estamos, pues, en la sección 3, ¿verdad? De manipulación de bases de datos dentro de lo que es Excel, ¿verdad? Recuerden de que debemos ir al día con todo lo que se refiere a los laboratorios, las prácticas, ¿verdad? Si ustedes se han fijado en la metodología que estamos utilizando, en este caso, su servidora, pues, siempre trato la manera de anexar más material, ¿verdad? Para la parte práctica, ya que de esa manera es como, pues, vamos a ir dominando cada una de las herramientas, cada una de las destrezas. Ok, Flor, ahorita checo en la asistencia. Hola. Hola. Hola, don Tito, sí, dígame. Solamente aquí reportándome, porque no escuché que me pasara lista. Sí, sí, le pasé lista, pero como lo he visto acá y he escuchado su voz, ya le asigné, pero sí, ya está acá. Gracias, gracias. Acá, Erika, ya lo recibí, Erika. Ajá, veo que con imágenes le puso lo de las lunas, está bien. Ajá, le cambió nombre a la hoja de cálculo, cámbiale color también a la hoja de cálculo, ahí donde dice calendario. Ok, ahorita. Ajá, y los días de la semana, a partir del primero de mayo al sábado, en tono gris, nada más. Y vamos a ver, aquí tengo el de Sonia. Ajá. Malvin también, que ya lo terminó. Ok, veo algunas lunitas que le puso. Ok. Ok. Bien, en este caso, ¿verdad? Tenemos el laboratorio número 7, por favor, revísenlo para que lo realicen, ¿verdad? Está considerado, se toman, se han tomado en cuenta los temas de filtros, ¿verdad? Lo que hemos trabajado en estas clases anteriores, ¿verdad? El ordenamiento de datos también, ¿verdad? En cuanto a lo que es la manera de filtrar, así que pueden volver a hacer una revisión también de esa temática, ¿verdad? Para que contesten a cada una de las preguntas. Bien, no sé si hay dudas a este momento, ya algunos comenzaron a enviar sus evidencias del calendario. No sé si hay dudas o inquietudes, señores. Bien, si no por mi parte, pues nos quedaríamos entonces hasta acá. Muchas gracias por su participación, por estar atentos y por el esfuerzo, ¿verdad? Que realizan día a día para estar en este evento. Muchas gracias, buenas noches. Primero Dios nos permita vernos el día de mañana. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.